pues esto es salerno ya me encontraba en salerno después de haber pasado por nápoles y civita beckia ahora quería recorrer la costa de amalfi el viaje había comenzado hace ya seis días en ceuta justo al norte de marruecos donde tuve que coger un ferry para llegar a españa y recorrer toda la península durante tres días con más de 1.000 kilómetros para llegar hasta barcelona donde tenía que coger otro ferry con destino a italia y que tardaría en llegar un día entero más bonito allí que aquí no más bello allí más bello muy bello costa amalfi tala mejor en el vídeo de hoy veremos cómo es la costa de amalfi en italia y vamos a descubrir por qué es tan visitada esta zona de la costa italiana la costa amalfitana situada en la región de campania es un tramo de costa italiano que se extiende a lo largo de 50 kilómetros esta zona tan pintoresca es famosa por su belleza natural sus encantadores pueblos que están rodeados de acantilados sus pueblos de colores son como joyas en las laderas de los acantilados con sus calles estrechas casas de color pastel y vistas muy panorámicas los acantilados de la costa amalfitana se levantan sobre el mar tirreno con olivos limoneros y viñedos que adornan las laderas creando un paisaje impresionante aquí las playas son pequeñas y a menudo con piedrecitas en vez de arena sus aguas cristalinas de colores verdes y azules son ideales para un refrescante baño si estás en época de verano claramente se llama mayor y un sitio con una playa bastante bonito y estoy yendo para amalfi que me queda a 5 kilómetros y esto es minori al lado hay dos pueblos el primer era mayor y debía ser un poco más mayor y este es minori casi pegados los dos pueblos mira las casas ahí arriba hasta donde llega hasta arriba de todo hasta la cima en el coche adelante se puede ver perfectamente haciendo aquí un poco de heces ya que estamos en subida y se me desnivela un poco la moto y eso sí tienes que esquivar continuamente los baches que te aparecen en la carretera hay mucho bache otra playa aquí muy chula esto parece que es posita no pero me gusta la forma que tiene de estar construidas para arriba aprovechando el mínimo espacio que le dejó ahí la montaña a la ahí construyeron todo el agua se ve súper limpia mira se ven las rocas de aquí del fondo del agua la gente ahí paseando tranquilamente debajo del pedazo puente ese que se ve un puente grande allá al fondo hay un restaurante que tiene una pintaza buenísima pues aún no llegamos al Malfi aún queda algunos kilómetros pero ya lo que se ve antes está todo bonito vamos a ver en amalfi puedes ver su catedral llamada el duomo di san andrea con su arquitectura románica y rococó es un lugar imperdible antes tienes que pagar cuatro euros para poder entrar yo no pagué porque considero que pagar por entrar a una catedral es algo injusto pero creo que cobran la entrada con la finalidad de que no se sature tanto la catedral con tanto turista que suele haber todos los días y de esa forma estar más tranquilo en ese lugar sagrado pues así está amalfi en pleno mes de marzo estaba rotado de gente imagínate esto venir en verano cómo se puede poner esto hasta arriba de gente entre no se puede pasar por la calle ah 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 bueno me tuve que ir de aquí de amalfi que estaba abarrotado de gente por las calles por todo es un sitio muy chulo tienes que venir si vienes vente en temporada baja pues ayer pasé por un sitio que se llamaba la hostia y hoy tenemos ahí un sitio que se llama la polla resulta ser que aquí a las gallinas le llaman pollas entonces este debe ser un pueblo donde se criaban muchas gallinas y que se llama la polla vaya en hombres vayan nombres que le ponen aquí a los pueblos eh que en Italia es la leche esta justita la polla justita la polla justita es bienvenido bienvenido la polla bienvenido bienvenido muy bien entonces vamos hacia Reggio y a la derecha pues no vamos a ir bueno pues paré aquí a tomar un café y resulta que el bar se llama El Feos Bar ya ves a ver si me caliento un poco que estoy congeladísimo esto debe ser como un parque un parque natural y está en lo alto y hace mogollón de frío Cavales, tengo que parar un poco que... por dos razones una que me estaba congelando a ver si entro en calor y dos es que me estaba entrando el sueño que no veas al ser un entorno tan natural tan tranquilo voy a dar un paseo por aquí tío a ver si me espabilo un poco y entro en calor también mira allá arriba el frío que debe hacer allá arriba encima de la montaña con las nubes aquellas grises pues aquí está más claro ya salió la luna ahí pues esto es naturaleza chicos naturaleza en la motillo pues viendo esto no me parece Italia parece que estoy en España por esta parte la parte de la costa de Amalfi y todo eso eso sí que era Italia Italia 1, 2 1, 2 1, 2 3 4 1, 2 3 y 4 vamos allá vamos a entrar en calor carrera rápida ostras aquí en este pueblo de Mare o algo así playa de Mare encontramos este Bed and Breakfast que es algo bastante simple pero solo costó 30 pavos está bien es una casa como particular o algo así esta casa era algo fría pero menos mal que tenía un aparato de clima caliente en la habitación pues me salvó la noche aquí despedimos este capítulo de la costa Malfitana que espero que te gustase tanto como a mí nos vemos pronto en el próximo video un saludo enorme y chao